Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a una de esas historias de guerra que tantos os gustan y os encantan y esta tiene lugar también en Mons, si es el lugar donde os conté la anterior historia de esos fantasmas arqueros pues también tuvo lugar una historia mucho más real y fácil de creer que tuvo lugar allí en la primera guerra mundial bien hay que decir que en esta guerra en la que hubo tantísimos muertos casi 5000 y me costó la muerte a muchísimos hombres en la batalla de Mons en concreto tuvo lugar al menos 5600 muertos de ambos bandos solo en la pequeña batalla de Mons que era la que tuvo lugar alrededor de esa pequeña ciudad cuyo objetivo era liberarla de la ocupación alemana y bien, hay que decir que había muchísimas historias de ese lugar que desafiaban a toda lógica algunos hombres afirmaron ser testigos de la aparición de ángeles en los cielos que salvaron a la humanidad y les salvaron mientras que otros explicaban sorprendentes historias de vampiros y despiadados demonios que se llevaban las almas de todo aquel que se encontraran a su paso historias difíciles de creer pero entre todas ellas estas historias y leyendas sobrenaturales que ya os iré contando hubo una escalofriante que atormentó durante dos años a todos los residentes de la localidad de Mons, a todos los soldados alemanes y a los británicos y era la de una criatura demoníaca a la que se la calificó como el perro infernal o el perro endiablado o el sabueso de Mons un perro, lobo o animal de cualquier tipo del que no se sabe su raza ya que no llegaron a encontrar ni llegaron a ver con total claridad durante toda la guerra bien, según cuenta la historia, este animal sucedió poco después del comienzo de la batalla de Mons apenas unos meses después, entre fuegos de artillerías, ametralladoras y demás la tierra de nadie era ya un pastizal, todo lleno de barro una auténtica pocilga llena de cadáveres hasta arriba donde no es de descartar pues que algún animal hambriento fuera allí en busca de comida no es dejada de ser eso, un gran supermercado con cuerpos en descomposición desde poquitas horas, varios días, varias semanas o incluso meses o incluso años bien, pues eso no es de descartar que algún animal fuera allí a comer carne cruda o carne podrida y en descomposición y que poco a poco, yo es mi lógica, le fuera gustando la carne y después de empezar tanto tiempo comiendo carne en descomposición o podrida pues uno se vuelve más jara por ejemplo, no sé, la enfermedad de las vagas locas por poner un ejemplo, lo mismo no tiene ni puta idea ni nada de lo que ver, ¿vale? y ¿qué es lo que ocurre? pues que al final ese animal empieza a congerle el gustillo a la carne y empieza a oler carne fresca, gente viva que empieza a meterse en medio de la tierra de nadie y dice, coño, me gusta más la carne refresquita aquí, recién hecha, por así decirlo ¿cómo comenzó esta historia? esta historia comenzó con una patrulla británica dirigida por el capitán Jeskes y cuatro hombres más se les ordenó adentrarse en medianoche por la tierra de nadie intentar llegar a las líneas alemanas para marcar las posiciones de ametralladoras para la mañana siguiente, todo el batallón lanzar un ataque para ver si podían tomar la trinchera alemana la sorpresa fue cuando escucharon muchísimos gritos de dolor unos gritos horrendos y la patrulla acabó muerta algo que era completamente normal en la primera guerra mundial una patrulla que se manda en mitad de la tierra de nadie pues lógicamente se exponen a balazos, granadas, artillería, morteros, ametralladoras y cualquier otra cosa que les pueda matar desde pisar una mina o quedarse enrollados en un alambre de espino o cualquier cosa, ¿no? sin embargo, al no volver lógicamente pensaron que la zona estaba muy fortificada a sus superiores y no ordenaron el ataque pero sí ordenaron una segunda patrulla para buscarles a ver qué había ocurrido con ellos y fue ahí cuando comenzó la leyenda de este sabueso de monst porque cuando encontraron los cuerpos no habían muerto a balazos ni por fuego de mortero, ni de artillería, ni de ametralladoras, ni de nada ni habían pisado una mina algo se los había comido de hecho, la primera imagen que vieron es que les habían desgarrado a dentelladas las gargantas algo se les había lanzado al cuello y les había degollado y habían muerto todos vivos desangrados sin garganta un animal les había saltado a la garganta y se le había arrancado de cuajo a mordiscos esto a cada uno de los cinco hombres que componían esta patrulla algo totalmente sorprendente y por el resto del cuerpo encontraron dentelladas y mordiscos y marcas de lo que parecían unos grandes colmillos en los días venideros a esta historia siguieron encontrándose más patrullas cada vez más cuerpos mordidos tanto alemanes como ingleses según ellos escucharon durante varias semanas y durante dos años completos unos rugidos unos aullidos tremendamente escalofriantes que provenían en mitad de la oscuridad de la noche del centro de la tierra de nadie según cuenta la leyenda tantos soldados alemanes como británicos que ratificaron todos esta historia después de ser publicada en los periódicos dos años después todo lo comenzó por un diario en Oklahoma que publicó esta historia que le había contado un soldado canadiense y después de hacerlo después de hacerlo muchos otros soldados empezaron a decir yo también lo he escuchado yo he llegado a ver su silueta en el horizonte y también los soldados alemanes esta criatura no distinguía entre británicos o alemanes se los comía todos para ella eran todos comida y tenía acojonado hasta los soldados más veteranos cada vez que ese auquido se escuchaba en las trincheras nadie quería salir de patrulla en esa zona durante dos años todas las patrullas que se mandaron si consiguieron llegar murieron a balazos y los que no fueron devorados vivos por el perro endiablado o perro demoníaco o el sabueso de Mons durante dos años completos tuvo esta bestia demoníaca aterrorizada a todas las tropas tanto británicos como alemanes muchos de estos con frecuencia bien los aullidos nocturnos fueron aumentando en frecuencia con los meses y algunos soldados dijeron haber visto una enorme criatura parecida a un perro de color gris merodeando entre las sombras del abismo de las trincheras hay que decir que en este caso los oficiales que mal lo pensaron la primera circunstancia que pensaron es que había un gran lobo gris que se hubiera quedado allí atrincherado en medio de la guerra en medio de la tierra de nadie y hubiera puesto como coto de caza la tierra de nadie y de ahí se alimentaba otros ya utilizando ya un poco la propaganda militar intentaron convencer sobre todo años después un científico llamado Newhouse de que había un científico alemán que había estado experimentando con animales con el fin de volver los más violentos de intentar que no ataquen a sus soldados y que atacaran directamente a las tropas británicas para yo que sé utilizar los animales en su favor llegaban a contar incluso barbaridades de que como que le habían extraído el cerebro a un loco de un psiquiátrico y se lo habían implantado a un lobo y le habían soltado y le habían adiestrado y entrenado para matar ingleses pero que el experimento salió mal y ese lobo empezó a atacar tanto alemanes como ingleses y ahí se quedó algo totalmente imposible dado pues a los pocos conocimientos médicos instrumentales quirúrgicos y todo eso de la época incluso hoy día es muy difícil implantar un cerebro de un animal o de un hombre en un animal pero bueno Frankenstein no chiste vale chicos en fin hay muchas historias sobre esto pero todo se atribuye a un gran lobo gris que estuvo allí durante dos años completos a los dos años un día sin más se dejaron de escuchar aullidos las patrullas empezaron a sobrevivir dejaron de haber muertes y sin más el lobo el perro o esa bestia esa criatura endiablada dejó de aparecer y dejó de existir ¿por qué? nadie sabe el por qué algunos piensan pues que simplemente en alguna de todas esas batallas a lo largo de dos años pues al perro o al lobo lo que fuera le acabó cayendo un obús de artillería o le acabó pegando un balazo a alguien o le acabó explotando una mina o una granada no se sabe sin más pero se sabe que esta historia acojonó tanto alemanes como británicos del frente de Mons durante dos años completos en el cual este perro salvaje lobo salvaje perro endiablado o el fantasma de Mons sabueso de Mons del cual hicieron infinidad de caricaturas y logos se llegó a cobrar la vida de más de 150 soldados tanto alemanes como británicos se llegó a comer innumerables patrullas y llegó a acojonar con sus aullidos y sus rugidos a todo un frente realidad ficción una historia ya confirmada por muchísimos soldados que tuvo lugar en la primera guerra mundial hay muchas otras algunas más falsas algunas más verdaderas las hay de vampiros de ovnis de lo que vosotros queráis o se sigue trayendo historias de estas curiosas graciosas de la primera guerra mundial y ya sabéis como siempre os digo darle al like es gratis y si no quieres perderte ninguna notificación del canal ya sabes activa la campanita para no perderte ningún vídeo no perderte Gracias por ver el video.